El Gobierno de Córdoba, junto a las universidades públicas y privadas, lanzan la Diplomatura en Formación de Compañantes Comunitarios en Violencia de Género, que permitirá que muchas personas comprometidas con la igualdad operen en los territorios para acercar los recursos y las herramientas que el Estado y las organizaciones pueden brindar. Contamos con el aval de la UIM, la Unión Iberoamericana de Municipalistas de España y de destacadas expertas y especialistas de reconocida trayectoria internacional, como Alda Facio de Costa Rica, Banda Piñato del Salvador, Malú Mícher, Teresín Chaustegui y Roberto Gardasalas de México, las españolas María José Porteiro, Marían Moreno Llanesas y Flavia Tello, y las argentinas Rita Segato y Ana Falú, de gran trayectoria también a nivel internacional. Entre los temas que vamos a abordar van a ser género y derechos humanos, justicia, hijos e hijas, testigos o víctimas directas de la violencia. Hablaremos de nuevas masculinidades, las mujeres en la política y en la gestión pública y también podremos ver nuevos modelos de gestión de la mano de sus protagonistas. Vamos a desarrollar también talleres para formar ese perfil que los operadores y operadoras comunitarias necesitan para asistir, prevenir y transformar. Para erradicar la violencia contra la mujer hay que generar ese cambio cultural que tanto nos hace falta. Por eso, a 100 años de la reforma universitaria, todas las universidades públicas y privadas aceptan el desafío de unirse contra la violencia de género. Únite vos también. ¡Gracias! ¡Gracias!